Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y dice, tengo aquí tres comentarios en WhatsApp, dice la infidelidad de las relaciones y el respeto, cómo tomar conciencia para mejorar estas situaciones y así prosperar la relación. Vamos a comentarlo más adelante. Y muchísimas gracias a la terminación 0089, que le gustan los temas y un buen día para ambas, Gaby. Muchas gracias. Y tengo aquí una pregunta, dice, ¿me podría proveer algunas herramientas para aprender a vivir sola? Siempre estoy en relación que no son buenas, pero no sé cómo terminar por miedo a estar sola. Bueno, también lo vamos a comentar. Entonces decíamos, estas personas que de pronto, yo no sé, Gaby, ¿es posible que hoy me levante y diga, ay, ya no quiero a este señor con el que estoy durmiendo todos los días? Es que estamos hablando de unas ciertas estructuras de la personalidad muy peculiares. Cuando decíamos esta cuestión de la labilidad de la libido, por supuesto que podemos hablar de eso, ¿no? Son personas que tienen un mecanismo muy caótico y las cosas que a nosotros nos pueden parecer ilógicas, no les parecen ilógicas en absoluto. Hay una cuestión interesante. Por lo general, nosotros estamos manejándonos como en, por decirlo de alguna forma, como en dos planos. En psicoanálisis se habla del inconsciente. Tenemos un inconsciente, un deseo inconsciente, muchas cosas ahí guardadas, reprimidas en el inconsciente. Y tenemos nuestra conciencia, ¿no? Nuestro pensamiento consciente. El único que tiene la lógica a la que estamos habituados es nuestro pensamiento consciente. Es decir, la temporalidad, el pensar esto fue hace X cantidad de años, este es el presente, etcétera, etcétera. Dos más dos son cuatro, esto es arriba, esto es abajo. Yo estoy con una persona, entonces tengo que ser fiel, no puedo estar con otra al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Todo esto viene de una estructuración que creamos y que se convierte en nuestro pensamiento consciente. Con esto lidiamos, es nuestra herramienta para ir en el mundo. Al mismo tiempo, en el inconsciente existen otros deseos y a veces las personas dicen, por ejemplo, hace un momento yo decía, hay muchas personas que claman buscar pareja, pero en realidad no quieren pareja. Ellas piensan que es porque no existe nadie en el mundo para ellas, ellas piensan que, hombres y mujeres, me refiero a personas, pero en realidad no quieren y pueden decir, pero qué cosa tan absurda, si yo te estoy diciendo claramente y estoy muy seguro, muy segura de que quiero. Sí, pero también tenemos un deseo inconsciente que puede contraponerse. ¿Por qué puede contraponerse? Porque el inconsciente no se rige por las leyes de la lógica, no es el orden de la lógica, es de otro orden absolutamente distinto. En el inconsciente no hay temporalidad, me puede doler como si fuese exactamente el día de hoy, una pérdida que tuve hace 12 años. En el inconsciente puedo amar y odiar exactamente a la misma persona, todo está desacomodado, desorganizado. Y la forma en la que lo vamos lidiando, bueno, tiene que ver con distintos mecanismos, dependiendo de cada estructura de personalidad, pero hay personitas que tienen una estructura muy peculiar que por ahí se ha denominado como border o como una estructura fronteriza que donde este inconsciente parece estar en carne viva, parece que es el inconsciente con el que te estás relacionando. No existe ese filtro en donde haya alguna lógica. Entonces, es perfectamente viable tanto sí quererte como… y las personas dicen, bueno, pero entonces, ¿por qué me pusiste el cuerno? Bueno, pero es que también a ella la quiero. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. No, pero… y es real, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una estructura… se dice que la estructura border no cuajó por completo. Todos nosotros tenemos… somos un cúmulo de distintas identificaciones, distintos recortes que hemos ido agarrando a lo largo del camino y todo esto como ingredientes, pensémoslo, ¿no? A lo largo de nuestra vida vamos sumando ingredientes y todo esto cuaja y endurece con una forma determinada. Para cada persona, cada persona va a tener una forma determinada. Entonces, yo puse una persona que se inclina más, por ejemplo, a lo intelectual, yo puse una persona más cerrada, yo puse una persona más extrovertida, etcétera. Cada una de las características que tengamos, hemos cuajado con eso, pero una persona border no cuajó, la gelatina nunca cuajó, no tiene una forma determinada. Entonces, puede… y a veces… Y razones mil, ¿verdad? O sea, podemos encontrar cualquier cantidad de razones de por qué le faltó cocción a ese asunto. Claro, esto es ya una falla en los primeros momentos de la vida, en los primeros estadios, que no permitió que la persona pudiese cuajarse, ¿no? Entonces, estas personas a veces dicen, bueno, es que se le ajonjolí de todos los moles, se lleva bien con todo el mundo. Llevarse bien con todo el mundo es prácticamente equivalente a no llevarse con nadie y ser bueno para todo. Es prácticamente equivalente a no ser bueno para nada, no ser muy bueno para nada. ¿Qué pasa con estas personas que de pronto uno los ve y ya tienen el taller de mecánica y ahora son mecánicos? Ah, mira, se hizo mecánico. Y luego están en la empresa fulenta y tal y ya traen el traje y… Ah, ¿pero qué no está…? No, es que ya… Y la pegan. De verdad, en cualquiera de los dos roles la pegan. ¿Por qué? Porque son personas increíblemente volubles. Son personas que se pueden acomodar en casi todos lados, pero en ninguno permanentemente. Eso es lo lamentable. Este tipo de estructura sabe, digamos, se dice en la teoría que está, no se puede hablar tal cual como una estructura border, porque el border es más bien una persona aestructural, no tiene estructura psíquica. Y por lo general estas personas suelen pegarse, suelen adherirse a alguien más o a algo más, alguna estructura como provisional para poder funcionar. Por eso es que de pronto son el mecánico, de pronto son el empresario, de pronto son el… Oye, son esos que si se juntan con colombianos, hablan como colombianos. Ah, sí. Se juntan con italianos, hablan con italianos. Ahí conocemos unos de esos. Si se juntan con cristianos, son cristianos y se juntan con budistas, son budistas. Pero con todo el fervor. Sí, exactamente. Entonces, este tipo de estructura es muy fácil que se pegue o se convierta en una estructura psicopática. ¿Qué es esto? Pues estas personas que engañan, estas personas que… Porque se facilita. También es común que lleguen y se adhieran, por ejemplo, a una institución, o se adhieran a una religión. Por ejemplo, y ahí encuentran un refugio, quizás incluso durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Pero yo quiero hacer la aclaración, no es lo mismo, aunque este tipo de personas puede llegar a intentar estructurarse en la perversión, no es lo mismo que una persona que ya viene de sello perversa, que ya viene de sello, porque estos sí mienten, estos sí están siendo hipócritas. No es que verdaderamente sean cristianos y luego budistas, sino que están siendo hipócritas. Sí, claro. Vamos a una breve pausa comercial. Agradecemos muchísimo sus participaciones. Esta me encanta, dice. Hoy pienso que se debe de buscar pareja cuando se está listo y pleno y no cuando se está solo, porque se buscaría desde una necesidad de compañía, desde el no saber vivir feliz con nosotros mismos. Saludos y me apunto para el paquete de ciris y estaría al pendiente. Ah, ese es el marzo. Ese es el marzo, Jorge. En marzo vamos a tener este paquete de ciris. De todas maneras, vamos a corte. Quédese con nosotros y regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866.